Con una densa niebla recibía Golf Colmenar el Campeonato de Madrid Senior de Pitch & Pad. Sin embargo, eso no resultó suficiente para impedir la celebración de uno de los torneos más esperados por los aficionados a esta modalidad. Tras unos minutos de demora y con 36 jugadores sobre el campo, se daba la salida al tiro de la mañana en el que se disputaría la primera de las dos jornadas que servirán para conocer el nombre de los campeones en categoría masculina y femenina. En esta ocasión eran los hombres los que madrugaban para ver cómo Francisco José Cisneros y José Luis Villabona se emparejaban en lo más alto de la clasificación, después de empatar al par del campo tomando un golpe de ventaja sobre Mariano Herrero. Una ventaja demasiado pequeña a falta de 18 hoyos. En cuanto a las féminas, una vez más Matilde Pariente toma la delantera. La jugadora de Golfo Negralejo demostró sus dotes para el Pitch & Pad, dejando dos golpes de ventaja sobre Mili Hernández, que terminó segunda.